Que si conectamos un elemento como esto, entonces puede pasar algo malo o quizás no tienen ni idea de lo que puede pasar. Pues yo le voy a hacer el experimento y les voy a dar la explicación electrónica de qué es lo que está pasando. Hola, mi nombre es Gustavo y este es mi canal sobre tecnología y solución ingeniosa. En esta ocasión les vengo a mostrar un experimento sobre qué pasaría si conectamos en nuestro cargador de celular una pendrive, por ejemplo. O cualquier elemento que tenga puerto USB, por ejemplo, un conector de estos de Bluetooth. También vamos a conectar un mouse que es USB. Vamos a ver qué pasa, lo que voy a hacer es el experimento y más que saber qué pasa, les voy a dar una explicación de lo que realmente está pasando. Porque quizás no baste solamente con que ustedes vean qué puede ocurrir. Y este video también lo quiero hacer porque resulta ser que esto es algo bien interesante. El puerto USB es un estándar que cumple múltiples funciones. Por ejemplo, sirve como cargador, pero también sirve como conexión en la parte de manejo de datos. También un estándar de manejo de datos. Esto es algo raro en electrónica porque generalmente los estándares no se dividen como en dos partes. Que sirven para hacer una función, como cargar un celular y a la vez para la parte del manejo de datos. Entonces, a cualquiera se le puede ocurrir que si conectamos un elemento como esto, entonces puede pasar algo malo o quizás no tienen ni idea de lo que puede pasar. Pues yo le voy a hacer el experimento y les voy a dar la explicación electrónica de qué es lo que está pasando. Y si hacer esto es malo o es bueno, y qué es lo que pasa, pues, eso se lo voy a mostrar aquí. Quédense aquí para que vean el experimento. Lo primero que voy a hacer es, fíjense que yo aquí tengo la computadora para conectar. Aquí va el puerto USB, aquí abajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a agarrar este pendrive y voy a conectarlo. Para que ustedes vean que está completamente funcionado. Ahí sonó. Y allí tengo la ventanita que me dice que funciona perfectamente. Entonces, allí están los archivos que se encuentran dentro del pendrive. Bueno, entonces está perfecto. Voy a cerrar aquí. Y voy a sacar el pendrive. Lo voy a sacar de forma segura. Ustedes saben que siempre hay que sacarlo de forma segura. Otra cosa que voy a hacer. Voy a sacar aquí el pendrive. Y otra cosa que voy a hacer es conectar este mouse. Entonces, fíjense, voy a conectar aquí este mouse. Para mostrarles que funciona perfectamente. Aquí lo estoy moviendo. Y fíjense que ahí, allí está, ¿eh? Funciona perfectamente el mouse. Solamente quería hacer eso. El mouse, acuérdense que es plug and play. Por tanto, lo puedo sacar sin necesidad. Bueno, todos los elementos de estos USBs en teoría son plug and play. Pero lo puedo sacar sin necesidad de notificárselo al computador. Entonces, ahora voy a empezar a conectar los elementos. A ver qué pasa. Vamos a comenzar con este. Que tiene, escogí este porque este tiene luz. Y este no tiene luz. Entonces, este visiblemente, pues, impresiona más. Pero no sé en verdad qué va a pasar. Entonces, vamos a conectar este primero. Fíjense que enciende la luz. Y más nada. No pasa más nada. Este que no tiene luz, que ya lo probamos. No pasa nada. Si lo toco, no calienta ni nada. Acuérdense que un cargador de celular, lo que hace básicamente es que le inyecta una corriente. Por ejemplo, aquí. Dice que la corriente es de 2 amperios. Entonces, él podría inyectarle una corriente a nuestro celular. Entonces, ¿cómo es posible que le inyecte 2 amperios? Le puede inyectar hasta 2 amperios a un celular. Y a una memoria de estas no le haga nada. O sea, ni siquiera calienta. Fíjense. Entonces, vamos a sacar este. Vamos a meter este elemento. A ver qué pasa. No pasa nada. Vamos a meter el mouse. Y vamos a mirar. A ver, mire. Enciende la luz aquí abajo. Pero, obviamente, tampoco pasa nada. Y si metemos esto, que es un hot. Aquí tiene una lucecita. El hot prende la luz. Tampoco explota. Para el que pensaba que iba a explotar, estas cosas iban a explotar, no explotan. O sea que no pasa nada. Pero no basta con decir que no pasa nada. Porque en verdad, sí pasa algo. Porque, fíjense. ¿Por qué pasa algo? Porque, fíjense en este caso. Enciende una luz. Y si enciende la luz, es porque algo está pasando. Y en el caso este del mouse, también, fíjense que, también enciende esta luz. Entonces, si está pasando algo, no es tan simple como decir que no pasa nada. Realmente está pasando algo. Y merece una explicación. Y esa es la idea de este video. En este video, yo quiero explicarles qué es lo que realmente estaría pasando en el momento que nosotros metemos elementos de estos acá. Es un tema muy interesante porque tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la corriente también. Y tiene que ver qué es en sí un puerto USB. Qué contiene un puerto USB. Entonces, si lo quieren descubrir, acompáñenme para explicarles qué es lo que está pasando cuando nosotros conectamos un elemento de estos a un cargador de celular. Y qué es lo que pasa también cuando nosotros conectamos el conector del celular para el celular realmente. O sea, cuando se lo conectamos al celular, qué diferencia hay cuando conectamos hacia el celular y cuando conectamos estos elementos. ¿Por qué? Cuando conectamos hacia el celular, sí comienza a cargar el celular. Obviamente al celular no le pasa nada tampoco. Pero al celular, este elemento le entrega mucha corriente y a estos elementos no le entrega corriente. Porque si él le entregara mucha corriente a estos elementos, pues lo quemaría también. Lo que me falta a mí hacer, fíjense que aquí, ya yo lo conecté anteriormente. Lo que me falta hacer es mostrarles a ustedes que a pesar de que aquí no les pasa nada internamente. Vamos a ver. Aquí, fíjense que, voy a conectar. Ajá. Y entonces, allá me sigue saliendo bien. Me sale de forma correcta. Y ahí tengo mis archivos. Todo bien. O sea, no me dañó la pendrive. La pendrive quedó perfecta. Entonces, pareciera que no le hace nada. Aquí viene lo interesante, que merece una explicación. Que es lo que realmente está pasando. Entonces, vamos a darle una explicación. Y luego yo voy a desarmar este elemento. Y le voy a mostrar que tiene el por dentro. Pero primero le voy a explicar de qué se trata el puerto USB. Y por qué no daña estos elementos. Y con el mouse. Entonces, pues, pasa lo mismo. Después de desconectarlo de acá. Vamos a sacar de acá. Vamos a sacar la pendrive. Vamos a sacar la pendrive de acá. Y simplemente con el mouse. Pasa igual. Que lo conectamos. Y... Fíjense que... Yo muevo acá. Y está perfecto. Aquí lo estoy moviendo el mouse. Fíjense que yo muevo aquí el mouse. ¿Ven? Aquí es el mouse este que estoy moviendo. No lo estoy dando ya. Y está perfecto también. O sea, no se ve afectado. Ni se va a ver afectado. O sea que no hay ningún problema. No daña nada. No daña la pendrive. No daña el mouse. Y no daña ningún elemento de USB que uno coloque en un cargador. Y el cargador. Si lo coloco en un celular. Y el cargador. Entonces aquí tenemos un celular. Vamos a hacer la prueba. Si lo conecto. Fíjense que... Allí... Está cargando. ¿Ven? Entonces... El cargador está funcionando perfectamente. Entonces... Funciona bien... Para cargar el celular. Y no le hace nada... A los otros elementos. Que... Ya mencioné. Entonces... Bueno. Ahora sí vamos a pasar... A la parte de... La explicación sobre el puerto este. Para luego desarmar esto. Y hacerle una medición... De voltaje... A ese cargador. Y para explicarles por qué no le pasa nada... A la pendrive. O a ningún elemento que coloquemos acá. Bueno. Entonces básicamente... Que tenemos aquí... En este conector. Que es lo que nosotros encontramos... En el conector USB. Encontramos... Esta configuración. Fíjense. Encontramos... Que un pin... Que son cuatro pines... En el modelo... En el tipo... Más clásico. O el más extendido hasta el momento. En otros conectores... Más modernos... Vamos a encontrar más pines. Pero... Vamos a explicar el caso más clásico. El caso más común. Que es el de los cuatro pines. Entonces vamos a encontrar... De todas maneras... En el caso de cinco pines... También encontramos... Estos elementos... Solamente que encontramos... Un pin más. Entonces... En este caso tenemos... La alimentación... Que sería GND... Y cinco voltios. Y si lo vemos acá... Como el conector que entra... Allí al cargador de celular... Tenemos cinco voltios... Tenemos cinco voltios... GND... Y tenemos dos pines... Que son los de comunicación. Es una comunicación... Diferencial... Y es una comunicación serial. Aquí también tenemos una tabla... Que describe muy bien... Tanto los colores que se usan en los cables... Yo les voy a mostrar un cable ahorita... Para que ustedes vean... Que se manejan estos colores... Generalmente el rojo... Es... El de BCC... O cinco voltios... Positivo... El negro... Es GND... El verde... Es data positivo... Y el blanco... Es data negativo... Entonces... ¿Qué es lo que pasa realmente... En este conector... O en el conector... De el cargador de celular? El cargador de celular... Utiliza básicamente... Este pin... Y este pin... Solamente... Y estos dos pines... Entonces... No los utiliza... El cargador de celular... Solamente requiere... Alimentar... Al celular... No requiere... Comunicarse... Con el celular... Entonces estos pines... No los utiliza... ¿Qué es lo que hace con estos pines? Hay dos opciones... O lo deja al aire... O los conecta entre ellos... Entonces... En ambos casos... Pues... No significa nada... Para... El celular... O cualquier elemento... Que nosotros conectemos allí... Hay otra cosa que hay que decir acá... El cargador de celular... No solo utiliza los 5 voltios... Sino que... Él también... Entrega una corriente... Por estos 5 voltios... Pero... Ahí vamos a entrar a un tema... Entre la diferencia de corriente y voltaje... Y... Pues aquí... No es la idea de ponerme a explicar los detalles... De la diferencia entre corriente y voltaje... Solamente les voy a decir... Lo siguiente... El elemento que está... Conectado... Al cargador... Va a trabajar con la corriente... Que el mismo elemento exija... Por ejemplo... Si el cargador... Si la pila que se está cargando... Exige... 500 miliamperios... Y el cargador... Es de 2 amperios... Entonces... Le va a entregar 500 miliamperios... Pero si se conecta... A otro celular... Que tiene una pila... Que... Trabaja con 1 amperio... Por ejemplo... Entonces... Y el cargador es de 2 amperios... Pues le va a entregar 2 amperios... O sea que la corriente... Va a depender del elemento... Que está conectado... Solamente quiero aclararles eso... Porque en el momento que nosotros conectamos... Una memoria... Por ejemplo... Pendrive... La memoria... Lo que le va a exigir... Son 100 miliamperios... Entonces... Por eso es que no se va a quemar... Porque... El cargador de celular... Solo le va a entregar... La corriente... Que el elemento le pide... Esa es una de las razones... Por las cuales no pasa nada... Pero... Ya ustedes deben... Empezar a darse cuenta... Que... Lo único que... Se conecta... Cuando ustedes conectan... Por ejemplo... Una memoria... Pendrive... Es la alimentación... O sea... Lo que... El cargador de celular hace... Es conectarle... La alimentación... Y no le conecta... La parte... De datos... Y por eso es que... Aparentemente no pasa nada... Pero... Ustedes se dieron cuenta... Que con el pendrive... Que tiene... Una iluminación... Es como que estuviese energizado... Pero no está funcionando... Y tampoco lo está dañando... Y en el caso de... El mouse... También pasa lo mismo... No se energiza... Pero... No se comunica con él... Entonces... Solamente... Es como ponerle alimentación... Pero sin comunicación... Y la razón por la que no lo daña... Es... Porque el cargador le entrega... La corriente... Que... Por ejemplo... En el caso del mouse... Le exige... Entonces si le exige poca corriente... El cargador no le va a dar más corriente... De la que... Él exige... Esa es la razón... Por la cual... No pasa nada... Y la otra razón... Es porque el estándar... De 5 voltios... Es igual... En el caso también... De los pendrive... Y de todos los elementos que son USB... Todos los elementos USB... Tienen... Manejan... Se manejan con un voltaje de 5 voltios... Y GND... Por eso no pasa nada... Si este voltaje cambiara... Para los cargadores de celular... Y fuese diferente... Y fuese diferente... Cuando uno lo utiliza... Para comunicarse en la PC... Entonces... Allí sí que... Podría haber un problema... Pero... El estándar dice... Que es 5 voltios... Para el puerto USB... Por tanto... Todos los elementos esos... Tanto el pendrive... Como el mouse... O un teclado USB... O todo lo que sea... Conexión USB... Van a trabajar con 5 voltios... Entonces... No va a pasar nada... Simplemente se energiza... Y... Pues el elemento trata de comunicarse... Realmente... Pero... El elemento que está allí... Por lo menos el pendrive... No se da cuenta... Que eso es un cargador... Para el pendrive... Simplemente es... Que está... Energizado... Pero... Él no sabe qué hacer... Porque... Intenta comunicarse... Pero no hay respuesta... Entonces... Eso no es grave... Para un elemento de eso... Entonces... Esta parte de acá... Que le estoy explicando... Es la parte... Que nadie le va a explicar... Cuando hacen este tipo de experimentos... Quizás ustedes pueden ver... Por allí en internet... Alguien que hace un experimento de esto... Y simplemente dice... Que no pasa nada... Y que no explota... Pero... Esta explicación... Realmente no se la van a dar... Lo que yo espero... Es que ustedes... Después de ver este video... Entiendan bien... Que es lo que está pasando... Internamente... En el momento que ustedes... Hacen justamente... Ese experimento... Y por qué... No pasa nada... Por qué no explota... Y por qué... El elemento no se daña... Entonces bueno... Vista esta explicación... Voy a hacerle la medición... Y voy a mostrarle a ustedes... Esto que yo les estoy diciendo... De los 5 voltios allí... Voy a desarmar también... El cargador... Para mostrarles... Que tiene el cargador... En estos dos pines... Si están al aire... Si están cortocircuitados... O qué hace... El cargador con estos dos pines... Entonces pasemos a esa parte... De nuevo... Bueno entonces aquí yo tengo ya... El multímetro... En voltaje DC... Y por aquí yo tengo un cable... Que voy a conectar acá... Y lo más importante de este cable... Es que en la otra punta... Como pueden ver... Lo que yo les acabo de explicar... Tiene... El color negro... Tiene 4 cables... Y uno es... Negro... Verde... Amarillo... Y rojo... Justamente... Con los colores... Que yo les acabo de mostrar... Este sería el negativo... Y este sería 5 voltios... Que son los que nos van a interesar en este caso... Y que son los que le importan realmente... A un cargador... Entonces yo solamente voy a hacer esta prueba acá... Para mostrarles a ustedes... Que... Eso es lo que nosotros vamos a medir allí... Entonces por ejemplo... Vamos a medir primero... Fíjense... En el multímetro... Allá... Ajá... ¿Qué dice allá? 5.14... ¿Verdad? Entonces... Este es el voltaje... Claro... No va a ser 5 exacto... Pero... Ese es el voltaje que... Él maneja por allí... Entonces... Ese es el voltaje que él inyecta... A estos elementos... O sea... El voltaje que él... Le coloca... Acá... Son 5 voltios... Entonces... Simplemente como estos elementos... Trabajan con 5 voltios... No pasa nada... Lo energiza... Y ya... Pero ahora voy a hacer otra cosa... Voy a apagar acá... Y voy a mostrarles... Que tiene este cargador... Ya yo lo tenía un poquito flojo... Porque... Para no... Para que no me costara sacar esta tapa... Para sacar esta tapa... Simplemente... Hay que hacerle presión... Por acá... Con algo que sea... Muy... Muy fino... Y él sale... Bueno... Y... Aquí como pueden ver... Voy a sacar... Esta tarjeta... Entonces... Esta sale a presión... En este tipo de cargador... Es así la presión... No hay ningún problema... Entonces... Fíjense... Aquí tenemos... Aquí tenemos... El conector... Entonces... Aquí tenemos... Aquí tenemos los cuatro pines del conector... Entonces yo quiero que ustedes vean... Que aquí tenemos... Uno... Aquí están estos dos soldados... Aquí se... Se unieron... Y no van a ningún sitio... Van aquí al medio... Y no van a nada... Aquí había para ponerlo... Un elemento de montaje superficial... Y no se lo colocaron... Pero... Seguro que ese elemento... Es simplemente... Para llevarlo... A GND... O sea... A tierra... Vamos a decir así... Pero no se lo colocaron... Eso era para estabilizar... Ese nivel... Pero no había necesidad... De colocar nada... Simplemente lo dejaron... Al aire... Entonces están unidos al aire... Y aquí está el positivo... Entonces estaría... El positivo... El negativo... Y... Estos dos... Unidos... Como yo les había dicho... Entonces... No van a ninguna parte... Porque en este circuito... Esos pines no... Le competen... Hacer nada... Pues solamente quería mostrarles... Que esa es la razón... Por la cual ahí no pasa nada... Con esos dos pines... Que son los de comunicación... Estos de acá... Serían los dos... Del medio... Que son los... Que ahí dijimos que... De más... Y de menos... Que son los de... Comunicación justamente... Entonces bueno... Ya les mostré... Todo lo que les... Podía mostrar... Ya podían ver... Todo... Y... Espero que hayan entendido... La razón por la cual... En este tipo de cargador... No pasa nada... En el momento que... Ustedes conectan... Otro elemento que no sea... Justamente... El celular... Entonces... La idea de este video es... Que después de ustedes haber visto este video... Tengan ya un conocimiento... De por qué pasa esto... ¿Por qué le puede servir esto a ustedes... Este conocimiento? Aparte de que fue un experimento... Y aparte de que no explotó nada... También... Y eso les puede ser útil a ustedes... Porque... Por ejemplo... Un niño... O una persona que no sepa... Recuerden que estos cargadores... No solamente... Los tenemos de esta forma... Estos cargadores... En muchos países... Ya se están colocando... Al lado de la energía... Como una forma de... No solamente... Cargar celulares... Sino de energizar aparatos... Porque este es un estándar también... De alimentación... Entonces... Cualquiera se le puede ocurrir... Hacer ese tipo de conexión... Entonces... Por lo menos ya ustedes... Tienen la tranquilidad... De que no va a pasar nada... Y más que eso... Entienden... Que es lo que... Realmente está pasando... Espero que este video... Les haya sido... De gran utilidad... Y les haya enseñado... Algo extra... De lo que ustedes ya sabían... Pues hasta aquí vamos finalizando este video... También quise hacer este video... Porque... En el canal he hecho... Muchas cosas... He hecho reparaciones... He hecho muchas cosas... Y el canal también se trata... De hacer algunos experimentos... Entonces... De hace tiempo... Creo que... Desde que comencé... No he hecho ni un solo experimento... Y bueno... Pensé que... Sería bueno hacer este experimento... Para ustedes... Para también darle... Un poco de variedad... A los videos que estoy haciendo... Y hacer cosas también interesantes... Y que les llamen la atención a ustedes... Entonces son cosas que... Vamos a seguir haciendo... Experimentos que tienen que ver con electrónica... Al final siempre... Yo les voy a dar un conocimiento... De las cosas que se hacen... Yo no solamente... Les voy a... Dar un video que sea impresionante... Sino que también les voy a enseñar cosas... Siempre esa va a ser mi idea... Mi idea... Siempre va a ser... Que ustedes... Después de ver el video... Sientan que aprendieron algo nuevo... Si yo no logro ese objetivo... Entonces yo estaría fallando... En la intención de este canal... Espero que el objetivo se haya logrado... En este caso... Eso bueno... Ya saben... Como siempre... Compártanlo si les gustó... Y eso... Acuérdense que también a mí me ayuda bastante... Porque si mucha gente lo ve... Entonces el canal... Crece más... Y tenemos más suscriptores... Y así... Eso es algo que nos beneficia a todos... Suscríbanse... Los que no se han suscrito... Que vienen más videos... También de reparaciones... Que tengo unos pendientes por allí... Entonces bueno... Nos vemos en el siguiente video... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!